La noche de este jueves, una de las salas de cine de la ciudad se llenó de fiesta y creatividad durante la gala de premiación del IV Concurso Nacional de Cine Cortos, Consecuencia, Transparencia en Movimiento. En este certamen participaron 109 cortos provenientes de 27 estados de la República, el número mayor en cuanto a presencia a nivel nacional. El tema en el que giró esta edición y por el cual los jóvenes presentan mayor preocupación es la protección de los datos personales, según detalló la comisionada presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Prácticamente los jóvenes se enfocan a la protección de su información personal, con el uso de las redes sociales constantemente están publicando la información relacionada con su vida privada y lo que queremos hacer desde el Instituto de Transparencia es informarlos en cuanto al riesgo y peligro de publicar esta información. Una vez que publicas una fotografía o alguna información relativa con tu vida privada en las redes sociales, en automático queda en poder de todas las personas. En el evento organizado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado y Canal 44, también estuvo presente la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco, representada por su director Rodolfo Guzmán, quien habló sobre la importancia de que los jóvenes se acerquen a plasmar sus inquietudes a través de las tecnologías. Considero firmemente que proyectos como este ayudan a que el fin antes mencionado se cumpla. Lograr transmitir el mensaje por medio de contenidos audiovisuales fomenta entre los ciudadanos principios de una manera más amigable y adecuada a estos tiempos, donde la de los nuevos fenómenos de consumo y uso audiovisual debe ser multiplataforma, móvil, social, por internet y bajo demanda. El primer lugar en la categoría de animación fue para Esteban Chaires por su corto Fishing Inc., mientras que en la categoría de acción en vivo, el galardón se lo llevó Alejandro Albarrán Cortés por su trabajo llamado También Dependió de Ti, que al mismo tiempo fue merecedor de una beca para estudiar cinematografía en San Antonio de los Baños, en Cuba. Por otra parte, se entregaron reconocimientos a la trayectoria de los animadores jaliscienses Rita Basulto y Juan José Medina. Los premios se incluyeron para el tercer lugar de cada categoría 10.000 pesos, el segundo lugar equipo de cómputo y fotográfico y para el primer lugar 60.000 pesos patrocinados por el INAI, además de la exhibición de los trabajos ganadores en las plataformas de Canal 44 y C7. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.